Y claro, que hay que trabajar, ¿es culpa del otro? No, el otro es como es y bueno, la cosa es para que yo me atraigo personas así Seguramente en mi inconsciente está instalado esto de que yo tengo que hacer muchas cosas para que el otro me quiera Y una de esas cosas, estamos hablando hasta de mantener a otra persona Bueno, atención, hay que trabajar la estima, la seguridad, la autosuficiencia Está la autosuficiencia en cuanto a económico, pero no emocionalmente, fíjate vos También sos económicamente, si podés mantener a alguien tal vez Seguramente sos alguien económicamente independiente, que tiene su entrada y demás Pero emocionalmente dependiente Porque en alguna parte, digamos, de alguna manera seguramente te das cuenta de que esto no cierra De que esto va para allá pero no vuelve Entonces esto tiene que ver con de trabajar, trabajar la estima, la seguridad, la independencia emocional El poder tener la seguridad de que tu persona, digamos, vale y que no tenés que pagar ni nada por el estilo O esforzarte de ninguna manera para que la otra persona esté al lado tuyo Si la otra persona te elige, te quiere, te acepta tal cual sos, buenísimo Se puede armar, se puede compartir muchas cosas bonitas Puede surgir una relación muy hermosa Pero como siempre te digo, tiene que ser de ida y vuelta Cuando la cosa va y no vuelve, si estás invirtiendo emociones Y bueno, en este caso estamos hablando de que estás manteniendo a una persona Bueno, hay una alarma para vos, ¿no? Porque bueno, el pícaros acá en Argentina Como que hay una conciencia que tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, me voy por las ramas un ratito Por ejemplo, con esto de mucha gente que realmente no necesita el bono y lo cobra Y lo cobra, ¿no? En teoría esto del bono es para la gente que verdaderamente lo necesita Y bueno, hasta hay memes y demás de esto Y bueno, ¿con qué tiene que ver? Con la conciencia de que tomar lo que corresponde y nada más, ¿no? Atención ahí Nada, así que bueno, la parte seria es esta Comenzar a trabajar tu estima, tu seguridad Comenzar a repensarte como fueron seguramente tus relaciones anteriores Seguramente fueron medio parecidas Bueno, siempre se vienen más complicadas, ¿no? Las relaciones cuando no se aprende la lección, ¿no? Entonces, poné atención a ver si en otro tipo de relaciones también te encontraste haciendo muchas cosas Para que el otro esté bien, progrese e invertiste, etcétera, etcétera Y luego te quedaste así como que diste tanto y no recibiste nada Bueno, antes, antes de que termines sintiéndote de esa manera Porque al final y al cabo es como que inconscientemente estamos repitiendo esa emoción ¿Sí? De no sentirme merecedor del amor, es esto, ¿no? Por ejemplo, ahora saliendo de la relación de pareja También están esas personas que están para todo Los amigos siempre que salen a la ayuda Que siempre están para todo Si dan lo que no tienen y demás, ¿no? Y se olvidan de sí mismas Bueno, este tipo de personas que parecen muy amorosas ¿Sí? Que está perfecto darle una mano Pero siempre tené en cuenta que cuando vayas a ayudar A dar una mano A invertir tu tiempo, tus energías En alguien De que verdaderamente lo valore, ¿no? Lo valore Y no lo estés Y también que realmente lo quieras hacer Verdaderamente Y que inconscientemente o conscientemente no haya ese interés De que bueno, para que el otro me quiera Para que el otro me acepte Para que el otro no se vaya Para que el otro no se enoje Que las cosas que hagas verdaderamente te salgan del corazón Bueno, lo mismo pasa con una relación de pareja Recuerdo mañana un portal importantísimo ¿Sí? Para que nos están alineando nuestro cuerpo físico Así que recibí las energías Haciendo una pequeña meditación O haciendo algo que te guste Vibrando en amor Recibí esas energías O podés visualizar también que la energía que cae mañana Te está como reacomodando Reorganizando tus células Aprovecha eso